Esto no se mueve solo, lo mueve una idea, una osadía, una intuición. Se mueve porque hay alguien creyendo que se puede mover. Alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para que no se detenga. Esto no se mueve solo. Esan, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran.